Oiga, esta imagen que le voy a presentar es una imagen delicada. Si usted tiene niños cerca y prefiere que no lo vean, adviértaselos. Pero es, vaya, es algo que finalmente ocurrió y que es absolutamente condenable y reprobable. A mí personalmente hasta me da dolor. Ayer, vecinos de Momoxpan en San Pedro Cholula denunciaron que un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, ese que tiene en pantalla, mató a una perrita Schnauzer con un desarmador porque aparentemente la perrita le había mordido el pantalón cuando este hombre ingresaba a un fraccionamiento llamado El Pilar para verificar la situación de los medidores de energía eléctrica. La dueña de esta mascota y los vecinos llamaron a la policía municipal pues argumentaron que la perrita tenía 10 años de edad y era inofensiva. Ante la presión de los vecinos, el sujeto fue trasladado ante el juez calificador. Sin embargo, quedó en libertad. La dueña de la perrita dijo que ya interpuso una denuncia. La mató con un desarmador, es decir, como un apuñalamiento. O sea, como si se tratara de un apuñalamiento. A ver, yo entiendo que el trabajador pueda sentirse amenazado por un perrita. Pero de eso a reaccionar con ese coraje. O sea, me dijera que es un perrito grande, pero no, es un perrito chiquito. Y la verdad, los Schnauzers son muy latosos. Y la neta, la neta, la neta, no dudo ni tantito que el perrito le hubiera ladrado. Porque además los Schnauzers son perros ladradores tremendamente. No dudo ni tantito que le haya ladrado. Y a lo mejor, vamos a suponer, vamos a conceder, en un chico rato le da un jalón al pantalón. ¿Era para que este hombre reaccionara así? Yo creo que no, de ninguna manera, de ninguna manera. Oiga, qué pena, la verdad, qué pena. Hay otro temita por ahí. Lo llevan al juez calificador y lo ponen en libertad. ¿Qué empueblan? No hay una ley ya que justamente se aplica para evitar actos de crueldad animal. No le deseo el mal a ese trabajador de la Comisión Federal de Electricidad. Pero, carajo, si tenemos leyes que se apliquen, ahí la dejo. Escuche usted. Aquí el caballero de Comisión Federal de Electricidad acaba de matar a un perro. Por que le ladró. Aquí está el perro. Lo mató. La mató. Le pegó. Porque lo mordió, dice. Le mordió el pantalón y la mató. Aquí el señor de Comisión mató al perro. Ley de Bienestar Animal, me dice mi productor, es la ley que protege a los animales contra actos de crueldad animal cometidos por un ser humano contra animales. Que vaya, sí, de repente pueden ser molestos, como en este caso, pero al final del día, digo, yo creo que a este trabajador de la Comisión Federal de Electricidad se le pasó. Se le pasó. ¿Qué historia? ¿Qué tema? ¡Gracias! ¡Gracias!